Yo soy Álvaro Pino Valiente, arquitecto de la Ciudad de Santa Marta. Vengo a presentarle mi trabajo titulado Colección Cartográfica del Puerto y Ciudad de Santa Marta, que recibió el premio Carlos Martínez Jiménez en la XXVII Vinal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo que organiza la Sociedad Colombiana de Arquitectos Presidencia Nacional, esta celebrada en el año 2020. Este es un trabajo arduo que realicé por un par de décadas. Surge a partir de una investigación que también realicé sobre Santa Marta, Urbanismo y Arquitectura. Este trabajo lo dividí en varios capítulos. La primera son las cartografías portulanas. El término portulano proviene del italiano que significa conjunto de instrucciones escritas para la navegación. Es una técnica bajo medieval que ubica principalmente el litoral del territorio recorrido. Esto se inicia cuando precisamente los navegantes europeos llegan a estos territorios desconocidos por Europa, ubicando principalmente los puertos o sitios de fondeo que finalmente eran su gran interés. La mayoría de las veces, estos planos o cartografías o mapas le sirvieron a los navegantes siguientes para abastecerse de los elementos necesarios, esos lugares donde podían encontrar agua, leña y bastimentos. De estas cartografías portulanas que son del siglo XVI, XVII y XVIII de Santa Marta, principalmente fueron los holandeses y los españoles quienes las elaboraron. Posterior al reconocimiento de todo el litoral del Caribe, aparecen las cartografías de exploración. Es decir, ya se agotó el recorrido por todo este litoral y comienzan los navegantes o las empresas expedicionarias españolas a explorar los territorios internos, ubicando los principales, además de los principales puertos, los caminos y las poblaciones indígenas donde podían encontrar noticias de oro. como también para las primeras ciudades fundadas en el litoral, como Santa Marta, Cartagena y Río Hacha, donde podían encontrar bastimentos o artículos de consumo cultivados por los indígenas. Son los cuatro elementos principales en estas cartografías de exploración. Mar Caribe, Río Magdalena, Sierra Nevada y Ciénaga Grande. Una tercera etapa son las vistas de ciudad. Ya España deja de agotar o concluye todo su compendio de cartografías de exploración a los territorios internos y comienzan a levantar vistas de ciudad. En este caso, las vistas de Santa Marta, elaboradas principalmente en la segunda mitad del siglo XVII y comienzos del XVIII. La mayoría de los franceses. También encontramos algunas españolas, inglesas y portuguesas. Una tercera característica de estas cartografías urbanas son las cartografías urbanas y militares, que son los más abundantes que encontramos en los archivos españoles, ingleses y franceses, que sirvieron generalmente para acompañar los informes de los gobernadores sobre el estado de la ciudad y consignar principalmente el estado de las iglesias o de las catedrales, en el caso. Eso con respecto al siglo XVII y XVIII. Luego, una vez se liberan estos territorios del dominio español, ya a mediados del siglo XIX, aparecen algunas reproducciones cartográficas de autores españoles basadas básicamente de la expedición de Fidalgo. Un segundo momento sería, empezando el siglo XX, cuando los estadounidenses, principalmente ingenieros de la compañía, de la United Freight Company, compañía bananera, levantan algunas cartografías urbanas de la ciudad, como Jill Griffith-Taylor y Osvaldo Bucle, que detallan municiosamente los sitios y toponímicos de la ciudad, influenciada por la construcción del ferrocarril y la economía del banano. Completa esta colección ya de cartografías portulanas, cartografías hacia los territorios internos, vista de ciudad, cartografías urbanas y castrense, las utopías castrense, aquellas que pretendían fortificar la ciudad durante el conflicto anglo-hispano. La primera es un plano, un proyecto defensivo del capitán Sebastián Fernando de Gamboa, de 1660. Y hay otras del siglo XVIII, como las de Berkín, Bouchard Ingenier, y otras de Jean-Nicolas Bellin. Bien, el libro termina con un capítulo especial sobre la historia del puerto, que es la razón de ser de la ciudad. ¿Quiénes fueron los primeros navegantes que llegaron a estos territorios? ¿Cuál fue la dinámica de la economía o de la actividad portuaria durante los siglos XVI, XVII y XVIII, XIX incluso? Y también la creación o la construcción de los primeros muelles por parte de la compañía bananera, comenzando el siglo XX y la administración del puerto durante el periodo de la segunda mitad del siglo XX con puertos de Colombia y posteriormente cuando se concesiona con apertura económica en sociedades portuarias.